y todo comience mientras que yo ya la voy a presentar ok bueno vamos comenzando entonces verifico me están escuchando todos bueno entonces esta presentación se llama reseña de es una reseña histórica de la oncología ginecológica en antioquia es una idea que tengo desde yo diría hace por lo menos dos años fue inspirada porque en alguna ocasión me di cuenta que en internet no había información de muchos de los pioneros de la oncología ginecológica en antioquia y resulta que hoy en día el que no exista en internet prácticamente no existe para la literatura médica hoy en día nadie va a una biblioteca buscar literatura médica todo lo hacemos por internet y hay cantidades de cosas y cantidades de personajes que no figuran en internet asagio ha hecho un esfuerzo interesante pero son muchas cosas que no se pueden muchos muchos de los ginecólogos que nos nos antecedieron no están ni siquiera en asagio entonces es un esfuerzo por hacer una compilación de la obra que hicieron esos esos primeros de la oncología ginecológica en antioquia y miren esta diapositiva esto es una reseña histórica de la oncología ginecológica de nuestro departamento de 1900 a 1999 también inicialmente un impulso enorme yo pensé que lo iba a hacer hasta estos días pero es demasiado y sobre todo que habría que saltarse para mí lo que es más importante los aportes que hicieron aquellos que hoy en día no están registrados es que hay cosas que no es inclusive hay médicos que ni siquiera están registrados y que sabemos que hicieron así unos aportes impresionantes total pues que empecemos viendo esa foto de la facultad de medicina eso es en la década de los 60 y dame la siguiente por favor yo espéreme que no me quiere correr ya siguen las dificultades este es el contenido de la charla vamos a hacer una introducción como el tiempo está breve vamos a ir rapidito que es muy importante en marcarnos para hablar de la oncología en antioquia hablar de la oncología en el mundo luego de la oncología en colombia y por último de la oncología en antioquia entonces esta va a ser la manera como se va a desarrollar sigamos por favor yo cuál es la motivación mía entonces para esta charla rescatar ilustrar y exaltar yo dame la siguiente rescatar que rescatar del olvido algunos de los pioneros ilustrar dame yo a la siguiente que queremos ilustrar ilustrar ilustrarnos porque poco sabemos de la historia de la subespecialidad en nuestro medio y por último queremos exaltar la memoria de los fundadores de la oncología ginecológica dame la siguiente yo a tan amable las fuentes de información fueron documentos artículos dame la siguiente yo a entrevistas conversaciones ahí están algunas de las revistas de los artículos vean esa esa hermosa la revista de la clínica gil de 1926 era un verdadero journal dame la otra por favor yo a y este es el boletín clínico que es el órgano una revista mensual órgano de la facultad de medicina y ciencias naturales de la universidad de antioquia esto comenzó en el año 32 uno tiene acceso a todos estos documentos miren allí abajo en el repositorio institucional es una belleza ahí están cantidades de documento sigamos por favor yo antes de que prosigamos con la oncología en el mundo yo quiero darle el agradecimiento a mis principales colaboradores muy particularmente al doctor fabio sánchez el doctor guillermo en el doctor alfonso cano gallego el doctor franco barros en las las familias de muchos de los que ya se han ido las familias del doctor diego gaviria del doctor luis norman peláez en fin ha sido ha sido un proceso interesante pero un poco ardo particularmente quiero darle un agradecimiento muy especial a ellos también al doctor gilardo gallego me colaboraron cantidades los he llamado los he importunado y ellos han colaborado mucho con esto empecemos pues enmarcando los inicios de la oncología en el mundo dame la siguiente por favor joa es muy es muy fundamental entender que el inicio de la oncología como una especialidad de la medicina está ligada ligada fuertemente al descubrimiento y desarrollo de los tratamientos que se vio en su momento que eran potencialmente curativos para el cáncer sigamos por favor joa esos tratamientos son la radioterapia la cirugía y la quimioterapia a lo largo de la presentación voy a ir hablando del desarrollo de cada una de estas áreas en cada uno de sus escenarios entonces esta es la oncología en el mundo para enmarcarnos con lo que ocurrió en antioquia tenemos que saber que venía ocurriendo en el mundo recordemos estamos curiendo siglo 20 en realidad casi todo fue siglo 20 hay algunas cosas que se van hasta el 19 dame la siguiente por favor vamos a empezar con la radioterapia hay dos eventos fundaciones fundacionales en la radioterapia primero william conrad rengen descubre los rayos x en 1895 se utilizaron para diagnóstico en un principio pero a partir de 1899 a portas del siglo 20 se empezaron a utilizar para tratar cáncer luego vienen los esposos pierre y marie curie en francia ella polaca que encuentran el hallazgo de ellos del radium también a finales del siglo 19 el radium recordemos es un elemento radioactivo que está presente en la naturaleza y emite partículas de su núcleo a medida que se descompone y emite irradiación esa irradiación causa daño primordialmente a tejidos que se están replicando rápidamente como los pedidos malignos tampoco para perder en cuenta que marie curie ha sido el único ser humano que ha recibido el premio nobel en dos ocasiones ella recibió el nobel de física en 1903 y esta mujer recibió nuevamente el premio nobel pero de química en 1911 ella moriría en la década de los 40 consecuencia de toda su exposición a la irradiación infortunadamente ellos no conocían muchos de los efectos dañinos de la irradiación sigamos por favor yo eso en cuanto a la radioterapia en cuanto a la cirugía que podíamos decir el segundo elemento digamos el segundo pilar de la oncología los avances que permitieron llegar hasta donde hemos llegado hoy son los que se dieron la segunda mitad del siglo 19 la microbiología Pasteur en París descubriendo los microorganismos aerobios anaerobios y su importancia en el origen de las enfermedades que siguió después de esto lógicamente la asepsia y la antisepsia desarrollada fundamentalmente por Lister en Edimburgo técnicas de asepsia y de esterilización y por último la anestesia hacer cirugías de oncología que ustedes saben son y cualquier cirugía sin anestesia era una cosa pues una cosa de bárbaros podíamos decir Morton y Warren fueron los que hacen los avances más grandes ya venían algunos avances pero los fundamentales los los digamos pues los principales son los de Morton y Warren y Warren perdón en Boston Massachusetts en el 46 la anestesia con éter sigamos por favor yo empecemos ya con las cirugías oncológicas las primeras cirugías radicales en el mundo en esto hay acuerdo entre pues había unas muy primitivas pero verdaderamente radicales 1870 ustedes han oído hablar de la cirugía de Bill Roth el Bill Roth 1 el Bill Roth 2 pues todo esto se debe a la cirugía que desarrolló en 1870 Christian Bill Roth en Viena gastrectomías y laringectomías él había nacido en el 29 del siglo 19 1829 y falleció en 1893 hizo las primeras gastrectomías que hoy la seguimos llamando así y laringectomías radicales luego William Halsted en Baltimore introdujo la cirugía que fue en su época la reina del cáncer de mama la mastectomía radical que incluía la recepción de músculos pectorales y los arterios axilares en bloque ya para 1900 no sigamos yo creo que lo hiciste muy bien gracias ya para 1914 estaban funcionando centros para tratar el cáncer en Estados Unidos Gran Bretaña Alemania Rusia y Países Bajos en estos centros integraban básicamente lo que se conocía para tratar el cáncer que era la radioterapia y la cirugía oncológica ese es el Memorial Sloan Kettering que todavía existe y está el mismo edificio en Manhattan ese mismo edificio está rodeado ya de edificios modernos pero este fue el primero en el mundo el MSK el Memorial de Nueva York sigamos por favor Joana y por último llega el tratamiento sistémico para el cáncer estamos hablando pues en principios de la quimioterapia recuerden que después llegaría la hormonoterapia y las inmunoterapias para el cáncer pero todas ellas a partir de la quimioterapia en el 46 muchos de los que estudiamos medicina hace tiempo recordamos a Goodman y Gilman eran los del libro de farmacología pues Luis Goodman y Alfred Gilman en la Universidad de Yale en New Haven en Connecticut publican un ensayo de mustina que hicieron ellos en un paciente con linfoma con una respuesta dramática el paciente murió los meses pero el paciente tenía una cantidad de adenopatías y rápido con la mustina derivado pues como les digo de la mostaza nitrogenada ya vamos a ver un poco de eso logran que desaparezcan todas estas lesiones ellos pues o ellos no luego se siguieron desarrollando otros medicamentos a partir de muchas investigaciones y esos fueron los primeros clorambucilos, incofloruracilo, el melfalán, la vincristina hubo un covin y a mediados de los 60 llega uno de los que va a ser un gran actor en la quimioterapia la poliquimioterapia inicialmente se daba solo un agente en los 60 se descubre que a asociar varios agentes y ahí está el esquema MOP, MOP que fue el primero en ese esquema le daban al paciente melfalán, oncovin, que es vincristina, procarbacina y prednisona y obtuvieron unas respuestas impresionantes en pacientes con linfomas luego se vio que esto producía segundas neoplasias y muchos de los pacientes terminaron con leucemias más adelante en fin, ha sido un camino difícil, sigamos por favor Joan y el origen de la quimioterapia, esto sí que es interesante la quimioterapia surgió a partir de observaciones derivadas de acciones bélicas y de eventos bélicos el gas mostaza se descubrió desde fines del siglo XIX es un agente vesicante porque provoca ampollas en las mucosas en la piel y además es un alquilante del ADN, en esa época no se sabía cómo funcionaba pero pues se empezó a utilizar mucho en guerra y en la primera guerra mundial causó millones de muertos sigamos por favor después de la primera guerra mundial la liga de naciones prohibió el uso de ese gas mostaza que era mostaza azul sigamos por favor Joan y luego bueno Edward Krumbach en 1919 describió la profunda depresión medular que se veía en los pacientes en los pacientes no, en los combatientes que habían sido expuestos a la mostaza sulfurada que era el gas mostaza sigamos Joan con la siguiente la siguiente línea y esto se corroboró de manera dramática en un accidente bélico de segunda guerra mundial en Bari, Italia aproximadamente en 1944 los alemanes bombardearon un barco americano que estaba fondeado en el puerto de Bari y resulta que de manera secreta y contraviniendo lo que ya se había acordado ese barco estaba cargado de mostaza nitrógena de la mostaza sulfurada la cantidad de muertos pues todos los tripulantes del barco murieron y en el pueblo de Bari gran parte del pueblo o murió o resultó seriamente afectada porque este gas mostaza se regó por todo el pueblo eso pues comprobó cuáles eran los efectos de esto y Goodman y Gilman ya venían desde el 42 haciendo ensayos clínicos con los efectos de la mostaza nitrogenada habían desarrollado entonces ya la mostaza no sulfurada sino la mostaza nitrogenada y empiezan a hacer ensayos en 1942 que se condujeron de manera secreta oigan es interesantísima la historia el gobierno de Estados Unidos prohibió publicar eso porque se vio que esto podía ser un arma de guerra que probablemente ellos en algún momento utilizarían total que ese fue el inicio de la quimioterapia en el mundo ahora vámonos después de habernos enmarcado en esto los inicios de la oncología en Colombia Joana sigamos por favor y seguiremos en esa ruta hablando del desarrollo de la radioterapia de la quimioterapia y perdón de la radioterapia de la cirugía y por último de la quimioterapia entonces empecemos viendo el proceso que se dio en el mundo como se dio en Colombia la llegada de la radioterapia en Colombia Joana la siguiente no sabemos si llegó en el 15 o en el 19 cuál es el año oficial porque es que el doctor Pompilio Martínez que era el rector de la Universidad Nacional de Colombia consiguió un equipo de rengioterapia profunda lo trajo de Estados Unidos en 1915 dame la siguiente pero este equipo no pudo funcionar hasta el año de 1920 cuando lo pudieron por fin poner a funcionar pero solamente un año la energía eléctrica de la ciudad no lo soportaba entonces por otro lado se hicieron aplicaciones de radium terapéutico en el país y las primeras las hizo Ricardo Valencia en Bogotá en el 19 y Roberto San Martín también en Bogotá recordemos el radium es un elemento natural y el radium se podía manipular mientras que la radioterapia de rayos X está originada en un cátodo eléctrico pues según mejor dicho es el predecesor de los equipos modernos de radioterapia esos equipos de rayos X mientras que la otra es un elemento radioactivo natural en Medellín el primer equipo de rayos X terapéutico o sea para irradiar lo instaló en 1926 el doctor Martimiano Echeverry que sería además decano de la facultad pasemos la siguiente por favor Joana en 1927 entonces solo había equipos privados de radioterapia y en Medellín el doctor Martimiano Echeverry pasemos la siguiente por favor Joana instalaría el primer equipo como les dije hasta el 27 toda la radioterapia era en consultorios privados pues en el 27 abre las puertas nuevamente el hospital San Juan de Dios ese servicio de radioterapia que tuvo que ser cerrado porque la energía de la ciudad no lo sostenía se abre en 1927 y es el primer servicio público de radioterapia y no solo el primero es el primero que persiste y aquí ahí está el embrión del Instituto Nacional de Cancerología en el hospital San Juan de Dios y sobre todo en manos del doctor Alfonso Esguerra que fue el líder de este proceso y quien luego sería protagonista en la creación del Instituto Nacional del Radium que se llamaría Instituto Nacional de Cancerología con los años otra por favor Joana Los orígenes del Instituto Nacional de Cancerología lo crea en 1928 una ley de la república y se llamaría Instituto Nacional del Radium eso fue en el 28 Alfonso Abadía Méndez era el presidente de Colombia pero solo en 1934 se pudo fundar el instituto ahí está el instituto muy una edificación interesante en Bogotá Ardeco fue fundado solo en 1934 porque se retrasó todo por la guerra con el Perú y ese Instituto Nacional del Radium recuerden que así se llamaba inició actividades en el 35 sigamos yo ya en el 60 tenía una unidad de supervoltaje recordemos la irradiación obtenida con electricidad a partir de los rayos X se llama ortovoltaje porque es digamos de energía baja y quema mucho la piel en los 60 llega entonces ya el supervoltaje que es el cobalto como es de energía mucho mayor ya no afecta más los tejidos profundos en el 60 entonces tenemos la primera unidad de cobaltoterapia en Bogotá y en el 61 el Instituto Nacional de Cancerología que ya había cambiado su nombre en el 51 inicia programas de posgrado y especializaciones oncológicas específicamente una especialización en radioterapia sigamos por favor Joan eso pues en cuanto a la radioterapia en nuestro país vámonos entonces después vendrían más cosas las vamos a ver en Medellín los inicios de la cirugía oncológica en Colombia en 1888 sigamos Joan no se imaginan ustedes la primera cirugía la que se considera la primera cirugía de cáncer en Colombia ¿saben qué cirugía? una mastectomía la hizo el doctor José Tomás Henao Jaramillo en Manizales en 1888 este doctor había nacido en Sonzón él fue político él fue militar hizo en el año de 1888 la primera mastectomía sigamos por favor Joan luego en 1908 se realizaría la primera gastroenteromanastomosis oigan Emilio Robledo en Manizales Manizales cuando eso era el departamento ya en 1908 creo que no era departamento de Antioquia Manizales Emilio Robledo en Manizales hace esta cirugía en 1909 el doctor Soilo Cuellar Durán en el hospital San Juan de Dios hace la primera gastrectomía en Colombia en Medellín sigamos Joan en 1917 el doctor Juan Bautista Montoya y Flores hizo la primera gastrectomía esto ya es cirugía de cáncer toda y en 1949 se inaugura el servicio de cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología sigamos por favor Joan aquí está pues el padre de la mastectomía lo pudiéramos decir es un personaje que está olvidado casi nadie conoce esta parte de la historia el doctor José Tomás Henao el que hizo esa primera mastectomía en Manizales en 1888 ya ven él nació en 1854 en Son Son y murió en Bogotá en 1918 era militar hay una historia bella él participó en la batalla del Chanco que fue por allá en 1860 y algo una de las guerras civiles de nuestro país fue famoso porque auxilió a heridos de ambos bandos de liberales o conservadores o federalistas y centralistas que eran en esa época la pelea que teníamos montada él estudió medicina en la nacional en Bogotá y fue muy interesante este fue de los precursores de la cirugía con asepsia y antisepsia dictada por Lister sigamos por favor el primer ginecólogo oncólogo de Colombia vemos un salto hasta el siglo XX porque en realidad en cirugía radical ginecológica no ocurrió mucho en realidad hasta el siglo XX el profesor Guillermo López Escobar también conocido como Máster López él era médico de la Universidad Nacional de Colombia se había especializado en San Luis Missouri había hecho varios cursos varias pasantías estuvo durante dos años allá aprendiendo cirugía oncológica ginecológica y él hace oigan la primera histerectomía radical de Colombia con linfadenectomía con la técnica de Berheim-Makes que solo en el 48 se le había se le había adicionado esa linfadenectomía él hace la primera en Colombia en el Instituto Nacional de Cancerología en 1949 y también hace la primera vulvectomía radical tipo BASET que es la recesión en monobloque de vulva vagina ganglios en el mismo año también en el Instituto Nacional de Cancerología y él fue el fundador y director entre el 48 y el 68 20 años de la sección de oncología ginecológica del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá vean este personaje es un radioterapeuta el doctor Mario Gaitán Llanguas puso la primera quimioterapia en Colombia recuerden que la oncología clínica es la menor de esta casa primero fue la radioterapia alrededor la radioterapia yo lo puedo decir con tranquilidad jalo no a las otras especialidades pero la que en realidad el área de la ciencia médica que incursionó en el tratamiento del cáncer fue la radioterapia pues las primeras quimioterapias las pusieron los radioterapeutas el doctor Mario Gaitán Llanguas muy recordado en Bogotá porque fue un personaje pues no me alcanzaría una hora para decir todo lo que hay que decir de él utilizó endoxan un derivado de la mostaza nitrogenada el endoxan creo que es o clorambucil metoclormetamina en fin es un derivado de la de la mostaza nitrogenada fue el primero que la aplicó en Bogotá para pacientes con linfoma y en 1972 se creó una sección de quimioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología pero sigamos por favor Johanna no llegarían los primeros oncólogos titulados al país hasta el año 85 pero es que así se desarrolló la oncología en el mundo primero la quimioterapia la aplicaban bien fuera radioterapeutas o cirujanos es bien interesante ahora cuando lleguemos a la cirugía en Antioquia les voy a hablar de eso entonces los primeros oncólogos clínicos titulados llegaron en 1985 fueron Carlos José Castro Espinosa Germán Esguerra Villamizar y Javier Ignacio Godoy los tres llegaron a Bogotá y Germán Esguerra se vincula al Instituto Nacional de Cancerología y funda el programa de subespecialización en oncología clínica del Instituto Nacional de Cancerología que esa sería la cuna de muchos de los oncólogos clínicos que ustedes conocen hoy acá bueno teníamos que enmarcarnos con los inicios de la oncología en el mundo para llegar al tema central de esta charla que es el devenir de la oncología ginecológica en Antioquia desde 1900 hasta el año 2000 le tuve que poner un marco de tiempo quería hacerlo hasta este año pero es imposible alguien tendrá que hacer los primeros 20 años del siglo XXI y no olvidemos que los radioterapeutas han sido el eje del desarrollo de la oncología en Colombia y quizá en el mundo eso lo dijo Augusto Llamas radioterapeuta cartagenero que trabajó en el hospital San Vicente de Paul hizo unos aportes enormes entonces vamos a empezar hablando de la radioterapia en Medellín dame la siguiente Joa este es un capítulo interesante de la radioterapia en Colombia y que pasó muy desapercibido el primer equipo de rayos X terapéutico de renguenoterapia profunda lo trajo a Medellín pero recuerdan que en Bogotá el primer equipo lo pusieron en 1920 y no funcionaba y no funcionaba hasta el 27 pues resulta que el doctor Martiniano Echeverry Duque en 1926 puso un equipo de rayos X terapéutico lo que hoy llamamos radioterapia en Medellín y aquí está la revista donde él publica la instalación de ese equipo esa revista se llamaba Clínica Hill porque la dirigía vean ustedes allí el doctor Gil Juvenal Hill otro de los grandes de la cirugía y de la ginecología en Antioquia de todas maneras el doctor Martiniano Echeverry nació en el 900 y murió en el 61 y escribe un interesantísimo artículo llamado estado actual del tratamiento del cáncer de cuello uterino y habla de cómo se trata no es una serie de pacientes pero él repasa toda la historia de esto a raíz de que está instalando también su equipo en Medellín en ese entonces recordemos esos equipos de radioterapia de ortovoltaje es decir de voltaje bajito no se utilizaban mucho para cáncer ginecológico ni para cáncer digamos profundo se utilizaba más que todo para piel él fundó en 1938 el departamento de radiología del hospital San Vicente de Paul y a él lo consideran el padre de la radiología porque él ya luego se dedicó a la radiología diagnóstica no a la radioterapia pero hizo unos aportes increíbles a la radioterapia también recordemos que el primer equipo de rayos X diagnóstico en Colombia y parece que en América Latina llegó a Medellín y lo trajo el doctor Juan Bautista Montoya y Montoya a Medellín también esta es la vean esta hermosura esta foto no la conoce casi nadie se rescató en ese repositorio esta es la sala la primera sala de radioterapia en Medellín del doctor Martiniano Echeverry en 1926 esto es una cosa increíble de verdad dame la siguiente y aquí está la sala de rayos X diagnóstico la instalación de radioscopio y radiografía del doctor Martiniano Echeverry también en 1926 se ve bastante tecnología miren lo que dice en la parte de abajo de la foto en este artículo dame la siguiente frase miren lo que dice ahí él mismo escribe sin duda alguna esta instalación de radioscopio y radiografía es la mejor que existe hoy en Colombia 1926 vean esa hermosura de aparatos que tenía el doctor Martiniano Echeverry en esta ciudad dame la siguiente por favor él escribe bastante ese artículo hay un artículo de Martiniano Echeverry que me interesó mucho y que creo que a todos nos va a interesar porque la radioterapia inicialmente se utilizaba para el cáncer pero de manera tangencial se utilizaba más para tratar condiciones benignas vean este artículo que escribe en el boletín clínico en el boletín clínico en el año 1936 el boletín clínico es la revista mensual de el órgano de la facultad de medicina y ciencias naturales de la universidad de Antioquia en el boletín clínico Martiniano Echeverry que era el rector de la facultad de medicina escribe tratamiento rengenatoriápico de fibromas uterinos y metropatía hemorrágica 34 pacientes con miomas con fibromas y con metropatías hemorrágicas hemorragias uterinas disfuncionales anormales tratadas entre el 26 y el 34 dame la siguiente frase por favor yo 31 se curaron y 3 no se curaron dice el doctor Martiniano Echeverry se sospecha que hubieran tenido tumores malignos del cuerpo uterino por tal motivo no se curaron hoy en retrospectiva uno se imagina de las que se curaron cuantas tendrían un segundo cáncer años más adelante pero recuerden la radioterapia se descubrió y también se necesitó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta que la radioterapia era bastante dañina y muchos de estos precursores acabaron muriendo por las exposiciones que ellos mismos tuvieron a la irradiación sigamos por favor yo exactamente ya ahora la radioterapia en Medellín en la década de los 30 el doctor Pedro Nel Cardona es uno de los gigantes de la ginecología en Antioquia hizo por primera vez radioterapia en este departamento para cáncer ginecológico él nació en 1890 murió en 1960 creo que todos conocemos la cantidad de aportes que le hizo a la ginecología antioqueña en el área de la endocrinología de la obstetricia el tipo fue es un personaje increíble pues él tuvo mucho que ver con la radioterapia en Antioquia sigamos por favor Joan él fue egresado de la Universidad de Antioquia en el 18 y estudió anatomía patológica en París hasta el año 31 y a su regreso lo asignaron a la cátedra de cancerología sigamos por favor Joan trajo el primer micrótomo y técnicas de inclusión es decir para patología para el estudio anatomopatológico y preconizó que para tratar un cáncer había que hacer primero una biopsia que confirmara que hubiera un cáncer así funcionaban las cosas en ese entonces pero van llegando estos personajes que van poniéndole como orden a la ciencia y recordemos que él fundó con otros la clínica de tumores del hospital San Vicente de Paul en Medellín en 1963 que sería la primera clínica verdaderamente de tumores que aglutinaba cirujanos y radioterapeutas y también las primeras aplicaciones de quimioterapia se hicieron allí sigamos por favor Johanna aquí está la primera publicación de pacientes con cáncer de cuello uterino en nuestro departamento la hace el mismo doctor Pedronel Cardona primera publicación de pacientes tratadas para cáncer de cuello uterino esa publicación es del año 38 y vean ustedes ahí la foto del doctor Pedronel Cardona con esta publicación lo aceptaron como profesor ya profesor titular sigamos Johan fueron cuatro pacientes que él trató en la década del 30 iniciaron todas con radium vaginal y luego histerectomía abdominal curioso a una de ellas le practicó una parametrectomía o sea esta pudiera ser ya una histerectomía radical lógicamente la infadenectomía no hacían en ese entonces de esas cuatro pacientes dos habían sobrevivido cuatro años una sobrevivió dos años hasta el momento de publicación no se conoce más de ella y una falleció por enfermedad al cabo de un año así se siguió tratando el cáncer de cuello uterino durante todo el resto de los 30 y 40 se trataba básicamente con una asociación cirugía si eran casos muy iniciales pero se prefería antes de la cirugía aplicarles radium ya luego les hacían la cirugía y los avanzados que eran prácticamente los mismos avanzados de hoy los estados 3 solo se les daba radium se sabía que con una baja esperanza una baja probabilidad de curación sigamos por favor Llega ya la radioterapia más moderna Medellín en la década de los 50 y los 60 sabemos que el doctor Luis Emilio García utilizó un equipo de ortovoltaje aquí está similar al que vemos acá de 250 kilovoltios en los años 50 ortovoltaje recordemos todavía voltaje muy bajito y que puede quemar más puede afectar más la piel y René Díaz ya sabemos que utilizaba el radium en cáncer ginecológico ahora vamos a ver un artículo del doctor René Díaz ginecólogo y en 1960 el doctor Jairo Cardona conocido como la hormiga atómica por algo sería instaló la primera bomba de cobalto en Medellín que esto ya es la era del supervoltaje recordemos que después llegaría el megavoltaje que ya es otra cosa más avanzada y llegan también en la década de los 70 los primeros radioterapeutas de escuela a Medellín Silvio Aristizabal fue el primero en realidad pero el paso de Silvio Aristizabal fue muy pasajero él había estudiado en Estados Unidos y llegó al hospital San Vicente de Paul al recién inaugurado equipo de cobalto pero él solo estuvo un año se trasladó a Tucson a donde vivió toda su vida en el 72 y yo creo que todavía vive llega el doctor Augusto Llamas Mendoza agresado de la Universidad de Chicago y asumió la jefatura del departamento de radioterapia del hospital San Vicente y se posesiona como profesor de la universidad creó el único programa de residencia en radioterapia que hubo en Colombia ya no existe ese programa por fuera del Instituto Nacional de Cancerología él se regresó a Bogotá en el año 82 y se quedó con el Instituto Nacional de Cancerología el doctor Augusto Llamas Cartagenero sigamos por favor Joan ya en los 80 llegó el megavoltaje a Medellín Clínica Soma adquirió a mediados de los 80 estos ya son los aceleradores de electrones que estos sí para dar radioterapia profunda causan muy poco daño a los tejidos superficiales hoy en día utilizamos megavoltaje todavía hay algunos lugares donde se utiliza supervoltaje cobalto pero lo que más utilizamos es el megavoltaje el hospital San Vicente de Paúl llega a nuestro hospital llegó el primer acelerador de electrones con simulador el primer simulador que hubo Medellín en el año 87 como parte del plan nacional para el cáncer vámonos ahora ya con la última parte de esta charla la cirugía radical no perdón la penúltima la última será la oncología clínica en Antioquia vámonos con la cirugía radical en Antioquia y le vamos a echar un vistazo a algo interesante de la cirugía radical en Antioquia que es esa participación de los ginecólogos en el tratamiento del cáncer de mama eso le vamos a dedicar un tiempo entonces empecemos con el profesor que hizo la primera histerectomía radical en Antioquia en el año de 1954 recuerden ustedes en Bogotá se había hecho la primera en 1949 el doctor Máster López Guillermo López pues en Antioquia cinco años después René Díaz Correa hizo la primera histerectomía radical fue el primer ginecólogo oncólogo con entrenamiento formal se había egresado él había sido egresado de la de Antioquia en el 45 y él se especializó en oncología ginecológica en Ann Arbor en Michigan a donde fueron muchos de los médicos que se especializaron durante ese surgimiento de la medicina americana en Medellín y en Colombia él también fue a Ann Arbor en Michigan y también fue a la Universidad de Colombia en Nueva York entre el 52 y el 53 llegó en el 53 se vinculó a la cátedra de ginecología como profesor en la sección de cancerología le decían se le recuerda por ser un tipo muy pausado un gran profesor muy acertado en sus diagnósticos y de una elegancia para operar todos lo dicen y en 1954 hizo la primera verdadera histerectomía radical con la técnica de Verheim y Meigs que incluye la linfa de enectomía fue cofundador también de la clínica de tumores del hospital San Vicente en 1963 entonces le rendimos honor al doctor René Díaz Correa otro de nuestros precursores sigue el doctor Jaime Uribe Duque para mí es el gigante de la oncología ginecológica en nuestro departamento y definitivamente también en el país regresado de la Universidad de Antioquia en 1957 él hizo ginecostetricia en el hospital Montesinaidi hasta el año 60 en Nueva York sigamos Johanna hizo estudios de posgrado en oncología en varias partes en el MD Anderson de Houston allá tuvo contacto con el tratamiento del cáncer de mama estaban haciendo las mastectomías radicales halstedianas y ya llegaría también la modificación de la mastectomía radical que se haría posteriormente también estuvo en el Jackson Memorial de Miami y en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York entre el 60 y el 61 pues se vinculó en el año 61 al departamento de ginecología también en la sección de cancerología y fue profesora entre profesor titulado y ad honorem hasta el año 80 98 perdón fue otro de los fundadores de la clínica de tumores del hospital San Vicente de Paúl y además fue profesor de la sección de oncología ginecológica de la universidad CES entre el 82 y el 97 sigamos sigamos por favor Johanna desde que llegó el doctor Jaime Uribe Duque de verdad fue un disruptor llegó haciendo cosas que nadie había hecho y metiéndose en terrenos que nadie se había metido en Antioquia su habilidad quirúrgica fue de fama de absoluta fama hizo las primeras vulvectomías radicales con linfadenectomía en guinofemoral en el departamento introdujo esto fue algo increíble las laparotorías verdaderamente reductoras para cáncer de ovario y oigan esto realizaba colostomías él las realizaba cistectomías implantes ureterales bolsas ileales o sea neovejigas y todo eso sin el concurso de otros especialistas él solo hacía todo eso rara vez llamaba un cirujano y muy importante este aporte realizó mastectomías a la par con los cirujanos y él lideró la participación de los ginecólogos en la mastología que le ha dado ese sello inconfundible a la ginecología oncológica en Antioquia él fue el que nos trajo hasta allá en compañía del doctor Alfonso Cano de quien vamos a hablar a continuación sigamos por favor Joan ¿cómo da para tanto un oncólogo? yo no puedo creer él fue el pionero de la informática médica en Antioquia inició muchos muchos de los mayores lo recuerdan un registro manual de pacientes con cáncer eran hojas y hojas y hojas donde él anotaba qué paciente llegó cómo va su cáncer absolutamente todo lo llevaba en hojas y todo eso lo convirtió eso fue lo increíble un registro sistematizado en 1980 se compró este computador el Apple II que era el primer computador personal que salía lo trajo a Medellín y con él llevó un registro sistematizado de las pacientes con cáncer del hospital San Vicente de Paul de la clínica León 13 de una cantidad de lugares de Medellín él iba por todos esos lugares recogiendo información y a raíz de eso pues ahí se obtuvo información para una gran cantidad de publicaciones que se hicieron en nuestro departamento en asocio con otros de los profesores como el doctor Franco Barros doctor Hildardo Gallego desde la década de los 70 hasta los 90 sigamos por favor y volvamos a ese otro aporte que hace el doctor Jaime Uribe la participación del ginecólogo en la patología de mama se metió en el patio de otros él desde que llegó al departamento en 1961 lideró verdaderamente una lucha para que al ginecólogo se le diera se le diera prelación y un papel en la atención de las pacientes con patología mamaria en ese entonces recordemos la patología mamaria se atendía de una manera muy dispersa por el cirujano general en fin el médico general y la resolvía finalmente si había algo quirúrgico la resolvía el cirujano general el doctor Uribe preconizó desde su llegada que el especialista que estaba mejor preparado para atender a una paciente con patología mamaria era el ginecólogo que hoy no suena bastante racional funda en 1967 y este sí es un evento disruptor con el doctor Alfonso Cano Gallego quien todavía vive la primera consulta de mama que hubo en el hospital San Vicente y la primera consulta de mama especializada que hubo en nuestra ciudad sigamos por favor Johan hablemos entonces de esa primera consulta especializada el doctor Alfonso Cano conoció al doctor Jaime Uribe y entre ellos dos hicieron una alianza para que el ginecólogo recuperara o mejor dicho o se posesionara de un papel protagónico en la patología mamaria terminó el doctor Alfonso Cano estudios de medicina en la Universidad de Antioquia en el 54 y él ingresó al servicio de obstetricia del Instituto Colombiano de Seguros Sociales hay una cosa interesante con muchos de nuestros profesores él en el 64 fue diplomado por Ascofame como especialista en ginecología y obstetricia recuerden que la especialidad como es residencia empezó a finales de los 50 aproximadamente en el 58 pero muchos de estos especialistas venían ejerciéndolo hacía tiempos pues Ascofame los tituló en 1964 entonces el doctor Gallego en el 67 hacen este este acto este acto disruptor de fundar dos ginecólogos una consulta de mama sigamos por favor Joa él fue profesor en el departamento de ginecología de la universidad hasta el año 75 y allí siguió fue cofundador del programa de ginecología de la UPB entre el 80 y el 82 y fue profesor de posgrado en oncología en la facultad de medicina del SES del 85 hasta el 2003 el doctor Alfonso Cano aún vive y me colaboró de la manera más increíble para todo esto y es una persona encantadora encantadora bueno hablemos de esa consulta de mama lógicamente ustedes ya vieron que esto nos metimos o se metieron ellos en el campo de otros lógicamente esa consulta empezó a funcionar pero fueron apareciendo dificultades ellos recibían a las pacientes y si había sospecha de cáncer la remitían al comité de tumores que ya existía ya sabemos que se había fundado en el 63 y se definía el manejo en conjunto con cirugía general eso generó una gran inconformidad en algunos cirujanos que sostenían que la mama solo podía ser vista por el cirujano eso fue un rifirrafe tremendo hasta que la desaveniencia se resolvió en la decanatura en 1970 el decano dijo el que sepa operar mama la sigue operando el que se haya formado la sigue operando y desde entonces convivimos armónicamente cirujanos y ginecólogos atendiendo mama en Medellín recuerden que esta y Manizales son las únicas ciudades donde la mama ha sido también del ginecólogo además del cirujano y dediquémosles un momento a esos cirujanos precursores de la mastología el principal de ellos Diego Gaviria Nao murió hace poco murió hace un mes y medio había nacido en el 37 médico egresado de la universidad hizo residencia en cirugía hasta 1963 él desde un principio mostró un gran interés en la cirugía oncológica y fue cofundador de esa famosa clínica de tumores en el 63 él siguió vinculado con el departamento de cirugía de cirugía perdón hasta el 90 interesantísimo él introdujo aquí fue de los primeros en hablar del concepto de la cirugía conservadora la cuadrantectomía él había estado en Milán al lado de Humberto Veronesi en los 80 fue profesor de muchas generaciones de cirujanos reconocido también por su habilidad quirúrgica y su sentido del humor bastante agudo otro de los sigamos por favor yo a otro de los cirujanos precursores de la mastología el doctor Luis Norman Peláez egresado de la universidad se recibió como cirujano del Instituto Nacional de Cancerología en el 69 laboró allí hasta el 74 hizo estudios de posgrado en Ann Arbor en Michigan y se vinculó al departamento de cirugía del hospital San Vicente de Paul entre el 74 y el 2013 tuvo una amplia trayectoria en cirugía de mama en nuestra ciudad pero muy amplia y en el hospital San Vicente de Paul bueno entremos en décadas un poco más recientes vamos a hablar de los ginecólogos oncólogos ya cirugía nos vamos a dedicar a hablar de cirujanos ya hablamos de radioterapia hablamos de los precursores empiezan a llegar los de los 60 el doctor Antonio Vélez Zapata egresado de la de Antioquia en el 60 sigamos Joana especializado en patología ginecológica en Buenos Aires entre el 60 y el 62 sigamos Joana trajo oigan esto el primer colposcopio en esta ciudad lo trajo el doctor Antonio Vélez de Argentina en el año 62 ese colposcopio todavía está en pie no lo utilizan para pero lo tienen los hijos de él el doctor Gabriel Vélez y la doctora Clara Vélez él fue profesor en la Universidad de Antioquia en la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor en la Universidad del CES también con una muy amplia experiencia en patología mamaria lo recuerdo particularmente porque era un enemigo de la cirugía conservadora él siempre preconizó que la mastectomía era la cirugía que había que realizar a los pacientes con cáncer de mama un cirujano también muy hábil infortunadamente no tengo foto del ya de los ginecólogos de los 70 el doctor Franco Barros Franco Barros Pavón no tengo foto de él infortunadamente traté de contactarlo en los últimos dos días no pude ginecóx tetra de la Pontificia Universidad Javeriana fue el primer ginecólogo oncólogo titulado por el Instituto Nacional de Cancerología que llegó a esta ciudad en el año 78 se vinculó como docente hasta su retiro en el 2000 autor de múltiples artículos muy experimentado en cirugía de mama y pelvis además el doctor Franco Barros fue profesor de la sección de oncología ginecológica del SES y operó en muchas cirugías allá lo conocí yo inicialmente en el Hospital General de Medellín está también de la década de los 70 el profesor Gildardo Gallego Noreña que había terminado residencia en el 76 en el departamento de ginecología y en ese mismo año se vinculó como docente en el servicio de oncología ginecológica hasta el año 2002 el doctor Noreña desde que terminó ginecología supo que lo suyo era la oncología y se dedicó de lleno a la oncología fue profesor de muchos de nosotros con mucha experiencia en cirugía de mama también en cirugía de pelvis fue el que continuó y digamos acentuó ese papel más junto con el doctor Barros del ginecólogo como protagonista de la cirugía de mama sigamos por favor yo ya llegamos a los 80 este es un evento importante primera ginecóloga oncóloga de Antioquia primera mujer que incursiona en la ginecología oncológica en Antioquia la doctora Margarita Hurtado Hurtado ella termina la subespecial perdón la expedición en ginecobstetricia en la universidad pontificia bolivariana en el 86 hace luego la subespecialización entre el 87 y el 89 en Bogotá en el instituto y se vincula al Pablo Tobón por corto tiempo luego a la clínica León 13 donde tuvo un papel bastante protagónico hasta el 98 se dedicó mucho se dedica perdón se dedica mucho a la patología mamaria y pélvica y desde 1998 atiende su consulta privada primera ginecóloga oncóloga del departamento de Antioquia siguen llegando las chicas también en la década de los 80 la doctora María Raquel Sierra Marín egresada del 86 se dedicó especialmente a la mastología también a la ginecología oncológica sigamos yo de las primeras en realizar una reconstrucción mamaria inmediata con el doctor Fabio Acosta cirujano fue docente en la universidad de Antioquia hasta el 88 jefe del servicio de urgencias de obstetricia hasta el año 98 y ella después hace estudios de cenología y patología mamaria los cuales culmina con un máster en Barcelona en el año de 2012 actualmente se dedica a la práctica privada sigamos por favor de los 80 el doctor Jairo Estrada Restrepo médico y luego ginecólogo de la universidad de Antioquia termina residencia en el 82 él fue un encarretado con la mastología se vinculó con el instituto de seguros sociales y es decir su vinculación lideró un grupo de oncología ginecológica era el líder de la oncología ginecológica en la clínica León 13 realizó una pasantía por el servicio de oncología ginecológica del hospital San Vicente en la clínica de Tumagores en el 90 y conformó en 1992 el comité de oncología de la clínica León 13 funcionó digamos similar al que funcionaba ya en el hospital San Vicente de Paúl y fue fundador de la asociación de mastología de Antioquia AMA en el año 2012 aún se dedica a su práctica particular les recuerdo el doctor Estrada también profesor de muchas generaciones de mastólogos de la universidad SES el grupo de los 90 el doctor Eduardo Cerna Agudelo uy tenemos 8 de la mañana falta poco creo que en 5 minutos terminamos ya estamos llegando al final de esta historia gran apasionado de la oncología ginecológica hizo ginecobstetricia en el SES en el 89 sigamos y se vincula como docente en la sección de oncología ginecológica de esa misma universidad en el hospital general en el año 93 profesor y fuente de inspiración de varias generaciones de residentes yo le debo mi subespecialización en oncología ginecológica al doctor Eduardo Cerna Agudelo él me inspiró a mí me ayudó a mí a irme a hacer la subespecialización en Bogotá guardo una enorme deuda con él al igual que muchos otros especialistas él fue también miembro del servicio de oncología del hospital Pablo Tobón Uribe desde el 2002 hasta el 12 ginecólogo oncólogo en el hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado hasta el año 2022 aún ejerce su práctica privada sigamos los últimos de los 90 Carlos Alberto Restrepo Ramírez egresado como ginecóztetra de la Bolivariana en el 94 vinculado con la León 13 del 94 al 2007 en ese grupo que lideraba el doctor Jairo Estrada hizo máster también en cenología y patología mamaria en Barcelona España entre el 2004 y el 2005 se vincula con la UPV hasta el 97 y actualmente es profesor del programa de mastología de la Universidad CES desde su fundación en el año 2009 también trabaja en su práctica privada Gonzalo Alberto Ángel Cano el penúltimo de la década de los 90 médico de la UPV del 86 termina el programa de ginecología y obstetricia en la de Antioquia en el 92 y hace la oncología ginecológica en el Instituto Nacional de Cancerología entre el 95 y el 97 se vincula con el Hospital General de Medellín hasta el 2000 luego con el Instituto de Cancerología de las Américas hizo la primera traquelectomía radical tratamiento para cáncer de cuello uterino preservando fertilidad en Colombia en el 2003 esa paciente se embarazó poco tiempo después es el primer caso en Colombia del doctor Gonzalo Alberto Ángel Cano y el último de los 90 quien les habla Mauricio Borrero Franco egresado de la Universidad de Antioquia en el 89 obstetricia y ginecología en la Universidad del CES hasta el 95 luego el programa de oncología ginecológica hasta el 97 terminó el doctor Ángel y a los 6 meses terminé yo él y yo fuimos seguidos sigamos por favor yo docente de la Universidad de Antioquia desde el año 98 hasta el presente me vinculé con el Instituto de Cancerología de las Américas hasta el año 2016 y actualmente estoy vinculado con la clínica vida yo laboro en el servicio de mastología de la clínica vida ya para terminar la siguiente Joana creo que se nos fueron dos echemosle reversa Joana eso ya para terminar esta vez para terminar la oncología clínica en Antioquia un breve recuento cuán breve es una sola diapositiva no es que yo menosprecie a los oncólogos clínicos pero lógicamente el interés era hablar de los cirujanos entonces un breve recuento en una sola diapositiva Joana por favor la de la oncología clínica es una historia muy reciente no solo en Antioquia en el país el primer oncólogo titulado que llegó a Medellín fue el doctor Luis Rodolfo Gómez Wolf quien actualmente trabaja en el Instituto de Cancerología de las Américas fue egresado en ese mismo año en el 90 recordemos que los primeros que llegaron a Colombia a Bogotá fue en el 85 a Medellín el primero titulado es el doctor Gómez Wolf que llega en el 90 se vincula con el Instituto de Cancerología de las Américas y luego llegarían en la década de los 90 esto es una promesa vamos a hablar de lo de los 90 los siguientes oncólogos clínicos muchos de ellos los habrán hoy ustedes mentar el doctor Alejo Jiménez el doctor León Darío Ortiz el doctor Mauricio Lema Amado Carduz Urueta hematólogo oncólogo sobre todo Alicia Nao Alicia Nao quizás la primera especialista mujer en oncología en Antioquia quien es hematóloga oncóloga ellos se encuentran vinculados a diversas instituciones de la ciudad dame la siguiente por favor Joana ya para concluir qué podemos decir de la oncología ginecológica o de la ginecología oncológica en Antioquia plenamente es reconocida como una subespecialidad han participado muchos los pioneros los maestros los que han continuado los innovadores los que se han ido dame la siguiente por favor Joana en realidad esta reseña es una invitación para que no dejemos caer en el olvido a quienes nos han precedido estoy en contacto con la Academia de Medicina para volver esto una publicación porque muchos de estos personajes no existen en internet hace uno la búsqueda en internet de muchos de ellos y no le arroja ningún resultado y hay que darles el sitio de honor que ellos ocuparon entonces es una invitación a que no los olvidemos y es una invitación para hacer la historia aquí llegó hasta el año 99 no la podía hacer hasta el 23 porque era imposible quizás le quede alguien que se interese más adelante por lo que se hizo en esos años acá les agradezco mucho y estamos listos no más diapositivas ya acabamos Joana no hay más diapositivas muchas gracias el doctor Germán García está levantando la mano sí Mauricio ¿me escuchas bien? perfecto te estoy escuchando doctor García bueno no buenos días para todos no Mauro gracias por esa tremenda revisión de lo que has ha sido pues la historia de nuestra especialidad solo agradecerte a vos Mauricio como uno de mis profesores de mis mentores también mencionaste profesores que queremos muchísimo el doctor Barros el doctor Gildardo Gallego pero en general lo que quiero resaltar de esta revisión tuya es como el departamento pues ha tenido esas personas tan importantes y de las cuales nosotros nos hemos beneficiado como sus discípulos como sus alumnos esperamos yo personalmente poder motivar también a mis alumnos en esto que para mí es una una devoción en realidad la práctica de esta de esta profesión en un tema tan sensible como es el cáncer ginecológico nuestras pacientes pues tan importantes para la sociedad y todo lo que sufren con estas enfermedades entonces es una motivación poder ser muy buenos médicos ser muy buenos seres humanos muchas veces no las podemos curar pero por lo menos ser unos buenos seres humanos en ese en ese tramo de la vida que compartimos con esas pacientes gracias a vos Mauricio y a todos mis profesores muchas gracias doctor García doctor Luis Javier Ignacio Castro nuestro profesor adelante doctor doctor Borrero felicitaciones por su estupenda conferencia muchas gracias ahora nos estuvo saludando en el chat el doctor Oscar Gómez que es médico ginecólogo que fue decano de la facultad de medicina de Caldas secretario de salud de Caldas y ocupó muchos otros puestos importantes en el departamento de Caldas y en el país y de los que tú mencionaste que tienen que ver con el departamento de Caldas como el doctor José Tomás Senado y Emilio Robledo ellos además fueron presidentes de la academia de medicina lo mismo que el doctor Martiniano Echeverry que fue además decano y rector de la universidad Pedro coronel Cardona fue el primer ginecólogo que ocupó la decanatura de la facultad de medicina de la universidad de Antioquia entonces estos médicos son una leyenda son una leyenda porque no solamente fueron decanos rectores ginecólogos oncólogos etcétera sino que además muchos de ellos ocuparon cargos públicos en la ciudad de Medellín y en el país es impresionante es impresionante de verdad son unos seres pues yo yo los llamo algunos de ellos son verdaderos gigantes 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 y en esa época es increíble increíble muchas gracias por ese por ese importante aporte doctor Castro el doctor Germán alzó nuevamente la mano la levantó no Mauricio ¿cómo estás? ¿quién está hablando? Carlos Mario de Córdoba estoy hablando aquí en el teléfono Hola, hola Súper interesante muy agradable esta charla esta revisión de la historia la que nos trae hasta aquí la que nos tiene en el punto donde estamos y y súper interesante recordar aquellos profesores que fueron de motivación para nosotros no se deben dejar caer en el olvido como tú has dicho y yo aprovecho digamos este espacio porque bueno porque tú hiciste la revisión para agradecerte a ti porque digamos que la motivación quizás fundamental para para yo hacer la su especialidad en ginecología oncológica la tengo de mi rotación contigo entonces quiero públicamente agradecerte eso de verdad ha sido tú un excelente profesor un excelente docente una excelente persona y muy buen médico digamos que de último ello porque digamos es importante muy importante pero lo anterior lo es más te lo agradezco en gran manera porque siento que parte de lo que soy te lo debo a ti quiero hacerte ese reconocimiento aquí públicamente muchísimas gracias un fuerte abrazo doctor un fuerte abrazo yo quiero mucho quiero mucho a mis alumnos para mí es más es más lo que he aprendido yo de ustedes doctor y de todos mis alumnos para mí ha sido una experiencia de vida increíble poder poder haber compartido y aprendido con todos ustedes y que hayamos recorrido juntos parte parte de este camino gracias por esas bellísimas palabras doctor doctora Sandra profe muy cortico para que no nos quite mucho tiempo incluso lo había puesto algo en el chat pero profe primero pues una excelente conferencia una excelente revisión se del ardo trabajo le faltó contar que se le dañó el computador el disco duro hace un mes cuando ya tenía toda la información lista pero profe esto básicamente es una historia que prácticamente que nos cuenta un legado tan importante que ha sido precisamente para la salud de las mujeres en Antioquia y en Colombia siendo obviamente el cáncer ginecológico una de las principales o los más frecuentes que presentan las mujeres en nuestra región y gracias quería unirme y lo anoté pues en el chat a lo que dice el doctor Carlos Mario porque ustedes que han sido los profes han sido los pioneros de estas nuevas generaciones de esta generación que usted ya llama la del 2021 que que no nos contó ahí pero que aquí están esos esos sucesores básicamente y que y que nos van a seguir enseñando este legado tristemente pues porque recién sé que que ya usted se va a ir pero es un una enseñanza tan linda y tan bonita que nos deja desde todo el ámbito profesional ético y médico y la última felicitación es porque usted vea convocó los ginecólogos oncólogos rara vez nos tenemos los tres juntos en una reunión un abrazo profe y gracias por todo muchas gracias doctora Sandra muchas gracias bueno yo creo que ya no hay más manos levantadas muchas gracias a todos que tengan un feliz día